¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy José Ortiz y bienvenidos a mi canal. Se logró esa, esa, esa colaboración que todos pedían. Railsby con Hera MX. Creo que a todos nos sorprendió esta sorpresota. Y pues, voy a ser sincero, Hera MX lo sigo bastante, Railsby no lo sigo para nada, pero pues sé que es un buen artista, sé que tiene muy buenas letras, muy buenas producciones. Así que se logró este junte, vamos a ver qué tal. No voy a hablar de más, simplemente quiero ver esta joya. Así que vamos a comenzar. No me jodas, esas guitarras son hermosas, güey. Neta que las guitarras suenan muy chulas, güey. Obviamente se me olvidó, siento que va a ser un tema muy romantiquero, pero estoy enamorado de esas guitarras, suena muy bien. Ya empezó Railsby. De fondo tenemos percusiones. Tenemos percusiones y no estoy mal, son unas congas. Ya me olvidé de tu caminar. Tú no sabes qué quieres. Tan cansado de esperar que me olvidé. No, ya me olvidé de tu nombre, ya me olvidé de tu caminar. Güey, qué buenas letras, qué buenas letras. O sea, si esto es el coro, es una joya, ¿eh? Eso, me encanta ahora que me va bien. Ya no puedes darle la vuelta atrás, claramente está haciendo referencia. Que mira, mija, me va bien chingón, te lo perdiste. Por decisión tuya. ¿Saben qué es lo que me gusta un chingo? Muy independientemente de la producción de audio. El visual está muy cabrón. O sea, es algo súper sencillo, güey. Simplemente es... Son ellos con diferentes tomas. Se están tragando... Quiero pensar que son unos tacos, güey. O sea, eso está súper chingón, ese trip. O sea, es... Es el visual más sencillo que he visto en mi vida. Y está súper chingón. Uy, qué buenas barras del Jera, güey. Van cuatro barras. Soltó cuatro barras y están pasadas. Pido un trago y a lo que pasó, pasó. Yo quería todo contigo, pero bueno, no se dio. Algo aquí se nos murió. Se paró y después adiós. Dijo que no era interés, pero nos quería los dos. Muy buenas barras, güey. No mames, está súper chingón, ¿eh? O sea, este tema está sorprendiendo a todos, güey. Es una perra joya. Hoy se va. Cree que le conviene. Pero cuando llueve el recuerdo vuelve. Y no hay vuelta atrás. Me gustó esta interpretación de los dos juntos. Muy buenas voces, muy buenas barras, muy buenas interpretaciones. Esto está chingón. Cerraron con muy buenas barras porque aquí no fue la interpretación solamente de Jera. Fue de los dos juntos. Y se escucha bellísimo, güey. Y ya regresamos al coro. Me encanta, güey. Es una joya. Es un gran tema. Como yo lo digo, no soy de consumir reels. Pero realmente sé que sí es un buen artista. Y me gusta muchísimo. Vean el visual. O sea, el visual es bien sencillo, güey. Simplemente fueron ellos en las calles, en diferentes locaciones. Está súper chingón. El coro está muy, muy, muy chingón. Me encanta el coro. Realmente me gusta muchísimo la interpretación del coro. Es un coro muy sencillo que te aprendes muy rápido. Pero está un chingón. O sea, es un tema muy crudo. Muy, muy triste. Chingón. Es muy común eso que suceda en las relaciones. Estar peleando a lo estúpido es mejor irse y disfrutar la vida. Hace un tiempo que me veo mejor. La vida que me toca me la vivo. Sorry. Solo. Ahora. Brillo. Hay dinero en los bolsillos. Baby, haciéndote canciones. Yo ya me hice millo. No mames. Es que... Son mentes muy diferentes que tienen una forma de redactar muy cabrona. Que es lo que le da ese plus chingón a los temas. Aparte de la interpretación y la producción. La letra le dan un plus muy chingón. O sea, esas barras son las que hacen un tema perfecto. Cuando duerme su mente vuelve a la realidad. Pero que... Ocuparon ese mismo precoro, wey. Pero está chingón. Está muy rifado este tema. Fue una gran decisión llevar a cabo este hit. Está muy bueno el coro. Realmente es un coro muy pegajoso. Es un coro muy chingón. Muy sencillo. Me gusta. Muy buena producción. Las guitarras le dan un plus perfecto. No, sin duda alguna creo que... Para mí... Esto deja muy atrás a... Botella tras botella. Sin duda alguna. Este era el trip y el junte perfecto de este año. Está súper chingón. Básicamente pues ya acabó. No hay como que... La gran cosa. No hablaron ellos. No se presentaron. Nada por el estilo. Está súper chingón, wey. Me encantó el beat. La producción del beat está muy pasada de madre. Sin duda alguna. Una tremenda joya familia. Me encantó este tema. Está súper chingón. Me gusta, me gusta, me encanta. Me gusta un chingo. Muy buen tema. Un tema que va a estar sonando. Va a estar pegando. En 24 horas va a llegar a su primer milloncito de views. Eso estoy sumamente seguro. Y puedo asegurar que hasta más. Y en Spotify ni se diga. Excelente tema. Me gustó muchísimo. Muy buena producción. Excelente visual. Tiene un visual muy... La producción es muy sencilla. No se puede tanta... De contratar modelos y todo ese trip. Y todavía le meten efectos retro. Le da un plus perfecto. Sin duda alguna. Excelente tema. Me gustó muchísimo. Muy buenas barras. Habla acerca de... Que pues ya pasó ese momento con esa persona. Y a disfrutar. Excelente tema. Gente. Si les gustó el video. Los invito a que se suscriban al canal. A que le den like. Comenten y compartan con todos sus conocidos. Se los voy a agradecer muchísimo. En la caja de la descripción están mis redes sociales. Vayan a seguirme. También se los voy a agradecer muchísimo. Próximamente nueva música en mi canal. Ojalá vayan a suscribirse. Y me apoyen. Se los agradecería muchísimo. Porque así como ellos. Yo igual quiero cumplir mi sueño. Esto es todo mi parte gente. Yo soy José Ortiz. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!